esa monja se crea un ángel cortemos de las alas y y y y y y y ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Enemigo detectado! ¡Qué precisión! ¡Enemigo detectado! ¡Hay varios enemigos! ¡Tengo el spike! ¡Plantante! ¡Spike plantada! ¡Último jugador en pie! ¡Pero se amenazó! ¡Pero se amenazó! ¡Pero se amenazó! ¡Pero se amenazó! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Impostora asesinata! ¡Para! ¡Pero se amenazó! ¡Estuve encerrando! ¡No! ¡Pero se amenazó! ¡Empostor! ¡Pero se amenazó! ¡No! ¡Empostor! ¡Empostora asesinada! ¡No! ¡Esposo! ¡Fara! ¡Esposo! ¡Sigo sigue en pie! ¡No nos derpentes! ¡Muro levantado! ¡Aquí estoy! ¡Le estoy sanando! ¡Enemigo detrás! ¡Enemigo detrás! ¡No dejaré caer! ¡Aquí está aliado! ¡Tres fuera! ¡Benebido sigue en pie! ¡Luchaste bien! ¡Llegó a la fiesta! ¡Enemigo detrás! ¡Innovación, cíxto! ¡Vamos a la fiesta! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Sacame! ¡Sacame, por un momento! ¡Sacame! ¡Ya no tengo carga! ¡Tengo la Spike! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Descansa! ¡Sacame! ¡Quedan 30 segundos! ¡Sacame! ¡Sacame! ¡Mátenlos a todos y nuestro trabajo es parálico! ¡Vale la Cleata! ¡Sacame! ¡Sacame! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Idiota! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Quedan 30 segundos. Enemigo detectado. Un enemigo sigue en pie. Último jugador en pie. Tengo al Spike. Quedan 10 segundos. Quedan 30 segundos. ¡Aquí! 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 ¡Fuera! ¡Muro levantado! ¡Enemigo detectado! ¡Se libre! ¡Muro levantado! ¡Muro levantado! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Muriste! ¡Muro levantado! ¡Quedan 30 segundos! ¡Muro levantado! ¡Tengo la spike! ¡Spike plantada! Ya cállate weeeey Una espalda Una espalda Una espalda Uno menos No pueden ni escapar Último jugador en pie No dejaré caer a mis aliados Los cegaré No se dan te reno 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 que ha sido spike plantada enemigo detectado un enemigo sigue entiendo estoy a un de vida wey me ha olvidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienen miedo? ¡Suscríbete! ¡A mi señal! El enemigo era a ti, Carlos ¡Suscríbete! 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 No entiendo ¡Tengo 30 segundos! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Último jugador en pie! ¡No esta en... ¿Ah? Creo que ya... ¿A que se lleta, gracias? Vamos a divertirnos. Hay una en base. Hay una en base. Vuelve al torno. Último jugador en pie. Vuelve al torno. Vuelve al torno. Enemigo detectado. Heretic. Enemigo detectado. Spike plantada. Enemigo detectado. Se acabaron las bromas. Están muertas. Enemigo erraticado. Enemigo. 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 Un ataque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo una ventana Un enemigo sigue en pie Ya no tengo cargas Quedan 30 segundos Está en sed, está en sed Spike plantada Que buena, que buena Se acabaron las bromas Están muertas Vuelve al polvo Enemigo detecta Spike plantada Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Sando de самое lento Un enemigo sigue en pie Es una gran parte Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue y vaciar ultimo No pueden ni escapar Cuidado te vaya a seguir Quedan 30 segundos Ganan los defensores Ganan los defensores